Por el aire que respiró y la luz de nuestro sol Por el verde de los bosques y el perfume de la flor Por los sueños escondidos en tu niño interior Hoy te pido que despiertes Para nosotros es maravilloso, más que bueno, es muy importante El programa de integración barrial es el corazón de la gestión Y estar en los barrios, en las plazas, con la gente de las escuelas Con los maestros, con los alumnos de la carrera de enfermería Con los móviles de salud, de gineco, de odontología Con todo lo que es el tema de vacunación Así que feliz, feliz y agradecida a los vecinos El cariño, los abrazos, los besos Y la verdad que me dan muchísimo cariño Fuerza y por supuesto me comentan las necesidades de su barrio Y uno está acá para escucharlos y para tratar de darles soluciones Calculamos en 15 días a estar tirando el asfalto Para completar el recorrido de accesibilidad a la escuela y al jardín Que bueno, lo anunciamos al principio de la gestión Y es muy importante para nosotros las escuelas Siempre lo decimos, son el pilar de la gestión Son el pilar del pueblo Así que para nosotros poder mejorar los accesos a las escuelas es fundamental ¡Suscríbete al canal!